Hola amigos de Youtube, especialmente a los coleccionistas de Halo Omega Construx Este es un opening de las Blind Bag de Halo Battle for the Ark Es la nueva serie, los conseguí hoy en las tiendas Target Eso significa que los compré en Estados Unidos para los que no lo han conseguido en México Ahora lo primero que les voy a informar es, ya no traen códigos, como verán Aquí en la parte donde siempre venían impresos los códigos para saber que figuras eran las que contenía cada sobre Bueno, ya no traen Las 10 bolsas, bueno, ninguna trae, como podrán ver Así que de ahora en adelante A la vieja escuela, usar el tacto Lo que a mi me ayudó Es, por ejemplo, en lo que es la figura para encontrar el Capitán Cúter Me puse a sentir en la bolsa y apunté directamente por lo que es la Magnum Al parecer tengo aquí dos Capitán Cúter Porque es el único de toda la figura que trae una Magnum Y al parecer siete son el Marine Porque el Marine es muy fácil Es el único que tiene la armadura completa Y si ustedes lo buscan, van a sentir Aparte del tórax de la figura van a encontrar algo que va a tener flexión Entonces aquí en este momento estoy sintiendo lo que es la armadura del Marine Lo que es el Marine y el ODST son los únicos que traen la armadura completa Para los que ya han armado este tipo de juegos Todas las armaduras se construyen Vienen en dos piezas Entonces aquí una de estas Al parecer trae una figura especial Porque se puede sentir que trae algo más adentro Trae algo extra Así como las anteriores series donde venía algo escondido Algo especial Por ejemplo la serie que traía la estatua del Master Chief Aparte de la figura que ya venía Se sentía una bolsa extra De ese tengo dos Entonces aquí se siente que trae algo extra Entonces ahorita lo que vamos a proceder al opening Para ver si es que mi tacto no me falló Y en verdad tengo dos Capitan Cutters Siete Siete Marines Y una figura especial Entonces ahorita procedo con el opening Bueno después de acomodar la cámara Voy a proceder a abrir Los sobres Para ver que figuras me salieron Y si al parecer la primera El primer sobre Encontré la figura del Capitan Cutter Que es la figura azul La figura especial se podría decir Ahora el segundo sobre El segundo sobre El segundo sobre es El Capitan Cutter de nuevo Pareciera fácil pero Si me tomo mi tiempo Vean Esta es la manera En que podrían encontrar Esta figura Sintiéndole y apuntando a buscar La Magnum Porque Ahora Ahora las figuras ya vienen Ya juntas A lo mejor algunos Quieran buscar al Elite Bueno tienen que sentir las piernas La articulación de las piernas Los elites tienen las piernas diferentes Tienen dos puntos diferentes De articulación Entonces Ahora el Capitan Trae El cuerpo El rostro Una bolsa para la pierna La Magnum Ahora vamos a proceder con otra bolsa Esperando Que sea un Marine A mi como me gusta coleccionar Los Marines Es lo primero que busco En cada serie Entonces Efectivamente Otro Marine Esto es lo que les digo La armadura Del pecho Tiene esta forma Es una pieza Que viene Completa Y al aplastarlo Se siente Como se flexiona Y regresa a su lugar Esta es la mejor manera En que puedan encontrar Al Marine O por lo menos Separarlo De los que están buscando O si buscan Un ODST Bueno Esta es la manera En que lo van a Poder encontrar Ahora Supongo que el resto También son Marines Pero esta Vamos a ver Que es lo que trae Este es el sobre Que al parecer Trae algo extra Y Al parecer Este es el sobre Bueno No es que traiga Algo extra Este es el sobre Que trae la figura Del Spirit Of Fire Entonces Cuando lo busquen Van a sentir Es la que está más rellena Y como verán Trae una bolsa extra Entonces Ya que estamos aquí Vamos a proceder A abrir Las demás bolsas Y lo más seguro Es que todas Este es el instructivo Del Spirit of Fire Lo más seguro Es que todas Lo que restan De mis bolsitas Sean Marines Y estoy muy contento Porque La verdad Es lo que me Gusta coleccionar De cada serie A mi parecer Son las mejores figuras Así es Aquí tenemos Otro Marine Y bueno Lo voy a adelantar Para rápido Bueno amigos Como ven Aquí ya están Armadas Todas las figuras Ahora les pido Una disculpa Porque me equivoqué Pensé que solo Los Marines Y los ODST Traían la La pieza única De la armadura Pero no También También los Brutes Y la verdad Es que no había Yo armado Muchos de los Brutes Creo que nada más Había armado uno Y no me había dado cuenta Entonces Me salieron Tres Brutes Cuatro Marines Entonces No me arrepiento Porque desde que Vi la imagen De este De estos Brutes Me parecieron geniales El color en negro Y los detalles De la pintura En color vino Entonces Pues Creo que fue un gane Entonces Como verán Aquí está El Capitán Cotter Al cual me salieron Dos Una figura Translúcida No es Translúcida Como las otras Parece que el material Es completamente Diferente Entre el pecho La cabeza Los brazos Y las piernas Incluso el arma También El material Diferente Entonces Y aquí tenemos Creo yo Que es el Spirit of Fire Trae su base Para sostenerlo Pues Se dan Todos los Todos los detalles Y aquí está Aquí está el folleto Donde nos dice Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco figuras Comunes Dos figuras Raras Que son El Grunt Y el Capitán Cotter Y la figura Ultra rara Va a ser El Spirit of Fire Les repito Ya no traen código Las bolsas Este es el instructivo Que viene Para armar El Spirit of Fire Las piezas Que incluye En cuanto pueda conseguir Más figuras Haré una revisión Completa De todo lo que son Las Ocho Piezas Ocho figuras Que vienen Includes en esta serie Eso es todo Espero que les haya gustado El Video Gracias Y hasta la próxima